Repito, a mí me gustaría que el defensor de la verdad nos pudiera aclarar si estos testimonios son ciertos, si se trata de calumnias o si hay algo más allá de lo que la gente sabe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de algunos videos que están circulando en redes sociales donde confirman que Fernando Carmona, el defensor de la verdad, es nada más y nada menos que ahijado del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Y es que déjenme platicarles que algunos youtubers están platicando acerca de esto, están mostrando algunas fotografías donde sí efectivamente se puede apreciar al exgobernador Aristóteles Sandoval y también a Fernando Carmona, el defensor de la verdad, en su graduación de la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara. Entonces esto ha causado bastante revuelo, ha causado por un lado críticas y por el otro preocupación también de mucha gente de que ya sabemos qué está pasando con el tema de Aristóteles nexos con la delincuencia y quienes aseguran que él tiene nexos también con estos delincuentes y pues por supuesto se preocupa que como ahorita todos los que tengan algún parentesco con este señor pues corren peligro, pues que le pudiera pasar algo. Así que vamos a ver por qué se está hablando de esto y cuál es la realidad. Recordando precisamente que todo comienza precisamente con la detención de este tipo, con la detención de Manu Vaquita que sí efectivamente ligado al grupo de las cuatro letras y que está siendo acusado de ser el autor intelectual de lo sucedido a Aristóteles Sandoval en su bar en Distrito 5 y que obviamente presumía fotos en sus redes sociales con muchísimas celebridades, entre ellos pues podemos ver aquí algunos, Yaui Manelik también, Mariana Rodríguez, también su hermana Eugenia que no sé por qué le censuraron la cara y si también es figura pública, entre otras celebridades también tenemos a Belinda en vivos con Mariana y demás las imágenes del arresto y por otro lado también teníamos incluso fotografías donde se le puede ver hasta con el, bueno, con el gobernador primero de Jalisco, con Saúl El Canelo Álvarez, más con Mariana Rodríguez, también podemos ver aquí con el expresidente Vicente Fox y con Marta Sagún, imágenes de su restaurante bar, uno de los muchos que tiene donde sucedió todo el tema de Aristóteles, pero qué más, pues también veíamos todo el tema precisamente de cómo fue que este hombre participó, ¿no?, en todo este tema de lo sucedido, cómo fue que en su restaurante dejó pasar a estas dos personas, dio la indicación de que entraran, a pesar de que no cumplan con el código de vestimenta, aquí está su restaurante bar, antro también podría llamársele, y por supuesto las imágenes de cómo ordenó a sus empleados limpiar absolutamente todo el lugar, la escena del crimen, llevarse la alfombra, dónde habría terminado el cuerpo sin vida de este ex gobernador, imágenes también de afuera del restaurante en esos momentos, y también imágenes de Aristóteles en el restaurante, de su detención, y todo el tema de la primera audiencia, ¿no?, hasta ahí, pues todo iba bien, sí, muy bien, se reabre este caso, bueno, nos lo vuelven a recordar porque esto sucedió, me parece que el 18 de diciembre de 2020, entonces se vuelve a retomar este caso, vuelve todo a refrescarse, y empiezan con esto, ¿no?, vamos a escucharlo a este youtuber, el video se titula Urgente, el defensor Fernando Carmona es ahijado de ex gober, vinculado a la delincuencia, que lo aclare, ¿no?, él pide que se aclare esto, así que vamos a escucharlo. Con Jorge Aristóteles Sandoval, porque a la gente hay que hablarle de frente, y hoy, pues de frente al defensor de la verdad, le pregunto, le pregunto, ¿cuándo nos va a poder hablar?, ¿cuándo nos va a poder esclarecer esta relación que tiene con el ex gobernador, que está vinculado a tantas cosas que acabamos de decir en este video? Por favor, licenciado Fernando Carmona, por favor, defensor de la verdad, háblenos de estos nexos, nosotros hemos encontrado información y testimonios de personas que nos dicen que su padrino es Jorge Aristóteles Sandoval, y nos han mandado esta fotografía, quizá no se alcance a ver de manera tan clara, pero aquí aparece Jorge Aristóteles Sandoval, y aquí está el inconfundible rostro del defensor de la verdad, Fernando Carmona, conviviendo en el mismo evento, y dicen, dicen que después de este evento se les dio, se les dio en el mismo lugar, se les dio incluso tomándose fotos, y Jorge Aristóteles Sandoval se refirió al licenciado Fernando Carmona como a su ahijado. Esto, por supuesto, repito, repito, a mí me gustaría que el defensor de la verdad nos pudiera aclarar si estos testimonios son ciertos, si se trata de calumnias, o si hay algo más allá de lo que la gente sabe. Amigas y amigos, pues... Y bueno, aquí está este video, ¿no? Sí, efectivamente, pues él pide aquí que se aclare, y sí, la verdad es que no es una mentira, que eso ha ahijado, pero pues así, como él es ahijado, todos los de esta foto, pues también lo son, de hecho, ni siquiera se alcanza a ver, pero este que está aquí es Aristóteles Sandoval, y ustedes díganme si en toda esta foto alcanzan a distinguir a Fernando Carmona, la verdad es que no, y para nuestra convivencia, pues debería yo de poderlo reconocer, ¿no? En toda esta fotografía no lo alcanzo yo a distinguir ni siquiera, como vieron ahí, hasta salí en el video de este otro youtuber, obviamente ya con otro look, ¿verdad, rubia? Pero, pues no, la verdad es que yo aquí no logro distinguirlo de esta fotografía. También se supone que por aquí debería de aparecer, si es que en la otra foto está tomada, aquí está, me parece que este es el ángulo de la foto que tomaría Aristóteles Sandoval, sí, aquí está Fernando Carmona, pero pues la verdad es que como pueden ver, es uno de entre tantos, vean cuántos son, yo creo que son más de 100 personas las que se encuentran ahí en su graduación, entonces, pues sí, es un padrino, y yo también que me ha tocado todo esto, pues sí, se sabe que cuando toca escoger al padrino de generación, pues se hace una votación de toda la generación, o sea, no crean que es solamente de unos cuantos, es de toda la generación, se hace la votación y se elige entre todos, por mayoría de votos, al padrino. En ese momento me parece, pues que habría ganado Aristóteles, pero esto no quiere decir que se tenga una relación, que se tenga una cercanía, y como dicen, sí, se refirió a él como a su ahijado, seguramente se lo encontró, a lo mejor se saludaron y, ay, sí, ahijado, ven, y felicidades, y ya, seguramente, y esto ni siquiera tenemos la certeza de que hubiera o no sucedido, la realidad es que pudo ni siquiera haber pasado, entonces él mismo ha platicado que él ni siquiera fue a las fiestas de graduación, ni nada, solamente al acto académico, entonces mayor convivencia con este señor, no le pudo haber tocado más que lo que a la mayoría, ¿no?, que estudiamos en la Universidad de Guadalajara, la carrera de abogado, alguna clase, algún taller impartido por Jorge Aristóteles Sandoval, y el ser padrino, pues nada más de título, porque de ahí en más, la realidad es que, pues no, ya se había dado en alguna ocasión que también habían dicho que aclarara el tema del abogado de dinero, de que había sido detenido, bueno, me llenaron de mensajes, de correos, que si era cierto que Fernando estaba en esto, que si cualquier cosa, que si mi carro, que cualquier cosa que pudiéramos tener, era pagado con dinero, pues mal habido, ¿no?, con lavado de dinero, a lo que yo, pues le hice un video aquí en el canal, incluso me parece que todavía debe de estar, donde yo les aclaré absolutamente todo este tema, en ese momento todavía no había fotos del susodicho licenciado Carmona, pero pues ya después salió esto, ¿no?, de la detención, ahora sí se filtraron bien, y pues no, absolutamente nada que ver un tipo, pues con el otro, ¿no?, obviamente esto fue completamente, pues no mentira, pero pues sí, una noticia, pues que se hizo, se utilizó de mala forma, ¿no?, obviamente no era, sí es el licenciado Carmona, porque seguramente así se llamaba, Miguel Carmona, pero pues no Fernando Carmona, me parece que es Miguel Fernando Carmona, entonces por eso todo el mundo empezó a decir, no, pues detienen a Fernando Carmona, licenciado Carmona, y esto generó un revuelo enorme, incluso acusándonos a los dos de lavado de dinero, cuando la realidad es que eso nunca sucedió, nunca sucedió en redes sociales, sí se hizo un gran revuelo, y estoy segura que con este video que sale hace apenas unas horas, pues también se va a hacer un gran revuelo, de que, ay, sí, Fernando es ahijado de Aristóteles Sandoval, pues yo creo que la mayoría, se los aseguro, la mayoría que estudiamos en esa universidad, nos han tocado padrinos que no hemos escogido, por los que no hemos votado, porque yo creo que muchos, y es el caso de Fernando y el mío y demás, de que hemos elegido o hemos optado porque sean maestros, que de verdad te representen, al final de cuentas, pues elige la mayoría, y muchos por decir que precisamente que Aristóteles es su padrino, pues se paran el cuello de esta forma, aunque no es nada de sentirse orgullosos, esa es la realidad, entonces, pues no, ustedes pierdan todo cuidado, aquí está al menos mi respuesta, porque ya me estuvieron ahí comentando, no, o sea, sí es verdad, pero no hubo una relación ni antes ni después de esa fotografía que él muestra, y de esta fotografía que vimos aquí hace unos momentos, como pueden ver, fue muchísima gente, no fue solamente él, no es que sea ni padrino, ni de primera comunión, ni de bautizo, ni nada así, ni de bodas, nada, o sea, es un padrino de generación de la carrera, para que no se me confundan, no se dejen engañar, no hay ningún nexo, tampoco hay nexos con la delincuencia, tampoco hay lavado de dinero, tampoco hay nada de eso, el que tenía los nexos, pues era Aristóteles, era el Manu Vaquita, ya Manu Vaquita está detenido, Aristóteles, pues ya ni siquiera se encuentra aquí entre nosotros, entonces, aquí está aclarado este caso, aclarado esta situación, esperamos también la respuesta de Fernando Carmona, el defensor de la verdad, y bueno, aquí les seguiremos informando, mientras tanto, llegamos al final de este video, te invito a que me dejes aquí en los comentarios, lo que sé que te opino, es que me ayudes dejando tu like, y por supuesto, compartiendo este video, yo soy Pamela Ceballos, y nos vemos hasta la próxima.